Mira, ¿dónde está ese hombre? ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Dale, bebé! ¡Aquí, por favor! Son científicos enviados. ¿Y ahora qué harán con eso? Vierta, necesito al margen. Vamos al laboratorio y nos van a traer el IDN de la sirena. Los científicos nos esperan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué científico? ¿Qué? Está diciendo que van a venir más científicos para sacar el ADN de la sirena. Y después irán por ti. ¿Y en dónde está la sirena? ¿En qué laboratorio va a estar? ¿Dónde está el laboratorio? Tenemos que investigar. ¡Velo, sale ahí! ¡Velo! 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 ¡Casi te... ¡Casi! ¡Me ven! ¡Te ven! ¡Sí, ahí! ¡Dime! Tenemos que... O sea... Eso que yo dije. Tenemos que ganarles a los otros científicos y buscar una manera de parecernos a ellos. ¡Eso! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Dale, payasín. ¿No hablas mucho porque tienes miedo? ¿Qué pasó? ¡Van a ir por ti, chicos! Quiero que ahora comenten, que le den like, se ayudan para que el payasín se quede porque estos científicos quieren... ¡Ah! ¡Su corazón! ¡Su corazón del payaso! ¡Ayúdenme! ¡Quiero quedarme en el candaval todavía! ¡Eso! Pero ¿cómo vamos a hacer para infiltrarnos? ¡Tenemos que infiltrarnos! Me parece perfecto, infiltrarnos como científicos en el laboratorio. ¡Claro! ¡Claro! ¡Nos podemos hacer pasar como científicos! ¡Eso! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¿Viste que con este tema de la pandemia habían esos trajes tipo para salir a la calle? ¿Eso, mamelucos? ¡Sí! ¿Lo que tenían? ¡Sí! Lo que compramos en la pandemia. ¡Eso! Son parecidos, ¿sabes? ¡Búscalo, búscalo! O sea, no tienen la marca del laboratorio, pero son parecidos. Ya, búscalo. A ver, chicos. Por favor, payasín. Tienes que pensar algo, tienes que pensar algo. La sirena puede estar no muy lejos de acá. Ay, no. Porque los científicos quizás no se mueven tanto, tanto. ¿Cuántos científicos ya puedes hablar? Vamos, vamos. Acá están. Acá están. ¿Pero cuántos? Son de ellos. Son de ellos. Pidela por pelo tejera. No, yo no quiero eso. ¡Bueno, ahí están todos! ¿Les parece, chicos, a ustedes que nos infiltremos como científicos? Sí. Y va a ser la única opción de, quizás, poder controlar la situación más de cerca. Al menos saber qué es lo que están tramando. Ya sabemos lo que están tramando. Quieren sacarle el ADN a la sirena de corazón a payasín. Son científicos. Van a hacer pruebas científicas. O sea, vamos a ir a infiltrarnos en el laboratorio de los científicos, pero obviamente payasín no tiene que ir. Obviamente, porque él polió tu magia. Y también... Sólo hay dos trajes, dos mamelucos, que podemos ponernos la mascarilla y taparnos todo. Y unos lentes. Y grabar todo lo que hay en el laboratorio, lo que le van a hacer a la sirena. También. También puede ser. Bueno, hay que apurarse, porque la verdad queda poco tiempo. Bueno, yo voy a hacer uno que va ahí. Jota. Pielo, pelo, tijera. Pielo, pelo, tijera. Pielo, pelo, tijera. ¿El que gana qué? Va. No va. ¿Quiere ser o no quiere ser? Va Jota. El que gana no va, el que gana no va, va. Entonces vamos Jota. Vamos los hombres. Vámonos. Chicos, ya estamos acá preparados. Acá está. Este payaso. Jota está bien ahí. Ya está listo yo. Carlos, pero ya se le está abajo de la cama. Bueno, que se quede ahí. Jota y yo vamos a ir para allá. Mira, yo ya estoy vestido. Bueno, vamos a tratar de hacernos pasar como científico e infiltrarnos ahí en el laboratorio. Tenemos que taparnos las manos en el bolsillo. Claro. Porque no tenemos guantes. Eso, eso. Esperen. Estamos en la sala. No, vamos a llevarlo nosotros. Quédate acá. Mucha suerte, chicos. Espera, espera. Están ahí. Los científicos están hablando. Vamos a esperar la llegada de los científicos. Recuerda. Esta casa está restringida. Nadie entra. Nadie solo. Vamos. ¡Opetador! Venga. Qué miedo. Están yendo a esperar en el laboratorio. Pero, ¿dónde es el laboratorio? Venga, venga. Chicos. Nadie puede entrar ni salir a eso. ¿Escuchaste, Jota? De la casa. Entonces es que no hay como... Que la gente se compara así. A ver, ven. Jota. Cierre. ¿Cómo? ¿Qué? Están yendo para arriba. Esto está indicando que se adueñaron de la casa. Están con esto que no pueden entrar ni salir. Y crearon un laboratorio acá. No puede ser. O sea, los científicos no se deben dar cuenta que estamos acá nosotros. Que ingresamos a la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé qué hacer. Chicos. Por favor. Si ustedes ven algo extraño siempre detrás nuestro. Porque cuando grabamos siempre sucede algo. Tienen que comentar ahora mismo. Si ven algo detrás nuestro. Algo inusual. ¿Y eso? La policía. ¿Dónde está pasando? ¿La policía? ¿Serían los recursos? Sí. Pero tenemos que llegar antes que vengan los otros científicos. Hacernos pasar nosotros. Como científicos. Por eso tenemos nuestros lentes también. ¿Qué? Mira. ¿Dónde está ese? Wow. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Llegó el momento dijo. Jota. Casi bien con esto. Casi bien. Están ahí Jota. Mira. Están haciendo. Están las sirenas. Jota. Le voy a poner esto. Le vamos a poner. La sirena está pidiendo auxilio chicos. Esto tiene que salir bien. ¿Ok? Ok. Ok Jota. Tenemos que ir. Tenemos que ir con la cámara escondida. ¿Está bien? Sí, sí. Vamos con la cámara escondida chicos. Que todo salga bien por favor. No se nota que soy Carlitos. Están es raro. No se nota que soy chino. Están Wonka y él. Tres, dos, uno y una vez. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Por favor, no puedo morir! ¡Por favor, no puedo morir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Son científicos enviados? Sí ¿De qué campo? ¡Por favor! ¿De qué campo? Somos de la base de los Misterios Marinos ¿Misterios Marinos? Sí ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dale eso! ¡Dale! ¡Abre! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡No quiero morir! ¡Auxilio! 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 ¡Material para fabricar magia! ¡El gobierno lo necesita! ¡Y tú! ¡Shh! ¡Ok! ¡Y tú! ¡Está muerto! ¡Bien! ¡Dale! ¡Auxilio! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Bien! ¡Está bien! ¿Estás seguro que eres marino? Chicos, tengo mucho miedo Estoy grabando con cámara oculta Qué miedo, están sacando Están extrayendo algo de la sirena No puede ser No puede ser, no puede ser Esto parece una película Tengo mucho, mucho miedo Pobre la sirena Ya no va a volver a ser la misma Ahora van a crear muchas sirenas Con su ADN ¿Quién está hablando? ¿Estás hablando? ¿Pudieron extraerlo? Sí ¿Y ahora qué harán con eso? ¿Sabes? Hacer más piedra para cubierto Cubierto, necesito más piedra Pulso adecuada Ya sabes qué hacer Ahora vamos a llevar el cuerpo Hay que desaparecer No lo hagas a la casa Ajuda a cargar Tú ¿Tú? 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 ¡Suscríbete al canal!